Nadie te ha querido como yo Nadie te ha ofrecido tanto amor Nadie te ha enseñado de la vida más que yo Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor Una tarde cegaste a mí Como primavera en mi jardín A la luz de candilejas yo me enamoré Era tu amor tal como yo lo imaginé Música Música Cada vez que te miraba no podía ver en tu mirada Que tanto amor iba a perder Y hoy te vas de mí para olvidar ¿Qué será de ti y a dónde irás? Música 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 ¡Suscríbete! 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 So che anche tu, sentendo questo tanto, non puoi scordare i giorni trascorsi insieme a me. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la ultima vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la ultima vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Bésame, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la ultima vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. El tiempo pasa, ma no cambia mai. Sei sempre un iguale, ni ricordi miei. Nell'aria c'è qualcosa che sa di antico, di eterno. Aranques, le tue ferite sono aperte ancora. Si sente un grido che nel cielo va, che chiede a noi la libertà. Come un pene per tutto. Aranques, le rose son fiorite come all'oro. Sui muri sono vivi ancora, il nome di chi non c'è più. Sulla pietra rosso di quei fiori sembra sangue, che mai si potrà cancellare. Né col sole o il vento. Aranques, le tue ferite sono aperte ancora. Si sente un grido che nel cielo va, che chiede a noi la libertà. come un pene per tutto. 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 Aranques. 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 Tres palabras nada más, y otra me erró No me atrevo a pronunciar, y otra me erró Pues la vida no perdona, la promesa decepciona Y los juramentos se abandonan Hoy viviré una vez más, y otra me erró Y después no habrá otra vez, y otra me erró No será ni sol, ni tierra, ni temoso, ni galera Un buen compañero y nada más Porque el amor ha de ser algo positivo Y es absurdo, imagina definitivo Si no deja marchar, es negativo Es un camino para el morir Otra vez pronunciaré, y otra me erró Otra vez intentaré, y otra me erró Ahora ya sabrás que quiero caminar por un sendero Que nos dé al menos la amistad Porque el amor ha de ser algo positivo Y es absurdo, y es absurdo, imagina definitivo Si nos deja marchar, es negativo Es un camino para el morir Tres palabras nada más, y otra me erró No me atrevo a pronunciar Y otra me erró Pues la vida no perdona La promesa decepciona Y los juramentos se abandonan No me atrevo a pronunciar Porque el amor ha de ser algo positivo Porque el amor ha de ser algo positivo Y es absurdo, imagina definitivo Si no deja marchar, es negativo Y es un camino para el morir No me atrevo a pronunciar No me atrevo a pronunciar ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Es la historia de un amor como no hay otro igual La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verme, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? ¡Gracias! Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor Visito que puso amable, ya no espera el velador Un teléfono que contesta y una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangue el amor Y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz tío Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor Visito que puso amable, ya no espera el velador Un teléfono que contesta y una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangue el amor Y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz tío Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz los besos Solamente una vez Amé la vida solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón La esperanza que cantan en el corazón Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 y los niños en el camino no juegan más, no sé por qué. La alegría de los amigos de siempre no me divertirá más, uno que ha dicho, por ti. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, y tú eres lontano, lontano de mí. La alegría de los amigos de siempre no me divertirá más, uno que ha dicho, por ti. La alegría de los amigos de siempre no me divertirá más, uno que ha dicho, por ti. La alegría de los amigos de siempre no me divertirá más. La alegría de los amigos de siempre no me divertirá más. La alegría de los amigos de siempre no me divertirá más. Lontano da mí, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, y tú eres lontano, lontano de mí. Amén Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes guía Ya por a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, de mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre, de mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí No sé si tendrá amor la Gracias por ver el video. 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 Gracias.